Muy buenas tardes, yo soy Patricio Asbun, soy miembro del grupo Guía Scouts San Clemente y tenemos la gran fiesta, la gran oportunidad de invitar a todos los grupos Guías y Scouts de San Bernardo y no solo a ellos, a todas las familias que componen los grupos, a una gran corrida que es una oportunidad para tener vida sana, poder desarrollarse como persona ser, ver cuán capaces somos de correr, de llegar a la meta y no quedarnos a medio camino tal cual es nuestra vida, por eso lo invitamos para el día sábado 7 desde las 9.30 horas, la corrida parte a las 11, pero hay que inscribirse entre las 9.30 y las 11 recorreremos la ciudad de San Bernardo por su calle, estaremos acompañados por carabineros de Chile así que la seguridad está garantizada el distrito San Bernardo con sus 2.000 Scouts tiene la gran oportunidad de correr con su familia de decirle a San Bernardo, buscamos vida sana, sin droga, sin alcohol y sin cigarro corre para que sea libre, corre para que llegues a la meta, corre para que te demuestres cuán capaz eres